Como todas las semanas, el segmento de belleza y glamour se tiñe de promociones y lanzamientos. ¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, peatonal Junín, presentando los últimos lanzamientos. En este caso, Lancome trae la última crema de tratamiento, llamada Visionaire, una crema de corrección fundamental multipropósito. ¿Para qué edades? Está preparada para mujeres desde 25 años en adelante, ya que corrige líneas de expresión, poros y además hidrata e ilumina la piel. Lancome es un sello de garantía. Por supuesto, las personas que conocen la línea y la han usado pueden asegurar que todos los tratamientos han resultado efectivos. Además es una línea testeada dermatológicamente y bueno, por supuesto con una garantía internacional. ¿Hay más novedades para este fin de semana? Así es, como siempre, peatonal Junín presentando las últimas fragancias. En este caso vamos a presentar a Hugo Boss con su última fragancia femenina llamada Maví. Una fragancia súper frutal, fresca, ideal para este verano. Además, también tenemos la última fragancia de Gucci. También es una fragancia muy fresca, floral, muy distinguida para mujeres súper finas y que le gusta destacarse. ¿Y hay una última fragancia? Así es, también tenemos para las más jóvenes o aquellas que le gustan las fragancias más frutales, la última de escada que se llama Born in Paradise, que la pueden venir y probar. Como siempre estamos para asesorarla, para brindarle la mejor atención. Y bueno, pueden acercarse aquí a Junín, esquina Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!